lo logramos, nada podemos tocar, no podemos tocar absolutamente nada así que hay que andar con un cuidado bárbaro miren ustedes la calidad, el perro que se ha hecho amigo nuestro así que se ve que hace tiempo que no veía a nadie y está siguiéndonos permanentemente, es casi nuestro guardián miren la calidad del piso, todo parqué la edificación, impresionante nada queda de todo el esplendor que sin duda tuvo este lugar salto a la reina salto a la reina salto a la reina salto a la reina salto a la reina